Este fin de semana se abren las puertas de la sociedad secreta más antigua del mundo, la masonería. El recorrido por el patrimonio mason será un encuentro único con la historia y la simbología de las logias rosarinas. En Rosario hoy hay una logia que tiene 152 años de trabajos ininterrumpidos. Fue fundada en 1860 y hoy está activa, nunca tuvo un impas y siempre estuvo perenne. Lissandro Peretti, mason rosarino, recordó a algunos de los hombres más importantes del movimiento, así como también sus obras con fines filantrópicos. Isaac Newells, que fue mason, fundó la escuela anglo-argentina. La hizo en la casa de Wilwright, que fue un inglés que vino a trabajar con el ferrocarril, con lo cual ya desde ahí se empiezan a notar esa influencia. Lamas fundó la primera escuela industrial en Rosario. Luego hemos tenido a Eudorio Díaz, que fue el primer rector del Colegio Normal. Colegio Normal que, bueno, formó parte de una política de Domingo Faustino Sarmiento, que también fue un integrante de la institución. Nicasio Oroño, que fue gobernador de la provincia, también hizo un gran trabajo. Luego, Pascual Rosas o Rosendo Fraga. Hay otras actividades que han desarrollado masones, por ejemplo, el Club Social de Rosario, que es uno de los clubes más antiguos. Su fundador, Federico de la Barra, Eugenio Pérez, que fue el fundador del Teatro Olimpo. La cita con el mundo de la masonería es para el sábado a las 17 horas en San Lorenzo 1338 y continúa el domingo con un recorrido por los edificios y templos centenarios de la ciudad. Bueno, a nosotros nos gusta decir que no hay misterios, porque si no, no estarían en la vía pública. En verdad, hay influencia que gente ha querido mostrar desde lo cultural, lo artístico y lo arquitectónico. Vamos a encontrar fachadas de edificios que tienen una clara connotación o simbología perteneciente a la institución. Un edificio mazónico subterráneo hoy está en un subsuelo, pero básicamente tiene que ver con una mirada particular de Rosario y con un relato histórico y su connotación propiamente dicha. No hay misterios, sino que es rescatar un patrimonio que lo tenemos al alcance de la mano.